A 25 años de la Conferencia de Beijing, hay mucho que debemos evaluar en términos de liderazgo para las mujeres. Uno muy importante para nosotros en la Unión Interparlamentaria tiene que ver con la presencia de las mujeres en los parlamentos. Hace 25 años apenas ocupábamos el 11% de los asientos y ahora únicamente uno de cada cuatro lugares en los parlamentos. Esto no es incluyente, esto no es representativo y no es democrático. Necesitamos hacer cambios institucionales para lograr los cambios culturales. Necesitamos hacer cambios profundos, lograr espacios libres de violencia y de discriminación. Necesitamos lograr que los esquemas patriarcales queden por fin a un lado y puedan erradicarse cualquier forma de violencia contra las mujeres. Hoy es indispensable que entendamos que la única forma de lograr una plena recuperación del planeta después de esta pandemia es incorporando a las mujeres en todas las etapas y formas de la sociedad. ¿Cómo aceleramos este progreso? Primero, con fuertes liderazgos. Necesitamos que las voces de las mujeres lleguen a todas las esferas públicas, pero también que se abran espacios en la vida privada, en los negocios, en las empresas, que se entreguen subsidios, que podamos hacer también esquemas de financiamiento, que pueda haber una plena inclusión financiera de las mujeres como un detonante para el desarrollo. Por supuesto, necesitamos también una agenda. Una agenda que desde los parlamentos pueda traducirse en resultados muy concretos que mejoren las condiciones de desarrollo para las mujeres y para las niñas, que puedan blindarlas frente a cualquier intento de discriminación y que puedan protegerlas frente a la creciente violencia que estamos viviendo, no solo durante esta pandemia, sino incluso desde días anteriores. Por ejemplo, se decía con cifras muy precisas que todavía antes de la pandemia, cada día 137 mujeres eran asesinadas por un miembro de su familia. Cada día 137 mujeres asesinadas. Hoy la Unión Interparlamentaria participa en el movimiento Generación Igualdad. Sabemos que hay mucho por hacer. Ahí estamos participando como uno de los liderazgos en la coalición de movimientos feministas. Hoy es importante que acabemos con cualquier ley, con cualquier legislación que todavía discrimina a 2.5 mil millones de mujeres en el mundo. Que entendamos que el presupuesto debe diseñarse para la igualdad. Que entendamos que las mujeres que ya estamos en los parlamentos tenemos que trabajar, sí, por las niñas, por entregarles un mejor futuro y también por honrar la memoria de quienes nos abrieron camino.